Una adaptación cinematográfica del exitoso musical, Cats, llegará a los cines esta semana, pero los críticos no han ronroneado de alegría exactamente. La mayoría de las críticas han estado lejos de ser amables. Lo peor que le ha pasado a los gatos desde los perros, aseguró una de ellas, cuestionando entre otros temas la trama de una película llena de estrellas y el aspecto de los gatos creados a través de computadoras. Hasta el jueves, solo un 18% de las 97 críticas recopiladas en el sitio web Rotten Tomatoes eran positivas. Con un elenco en el que destacan Taylor Swift, Judy Denk, Ian Kellen, Jennifer Hudson, Idris Elba y James Corden, Cats, provocó una reacción negativa desde que su trailer se publicó en julio. Adaptada del musical del compositor Andrew Lloyd Webber y dirigida por el ganador de unos Carlton Hopper, la película muestra las caras de los actores, aunque sus cuerpos tienen colas y están cubiertos de piel animal. El verdadero problema es la tecnología digital de las pieles, que distrae y perturba. Cada vez que Cats adopta una forma verdaderamente vanguardista, una oreja se contrae o la cola se mueve y vuelves a pensar en lo espantosos que lucen los gatos, escribió Tara Brady para Deiris Times. Peter De Bruje, de Variety, dijo que el filme es una muestra extravagante de mal gusto, mientras que David Roney, de The Hollywood Reporter, calificó la película como «catastrófica» en un juego de palabras. Además de la apariencia generalmente desagradable de los gatos, las proporciones son incorrectas respecto del entorno que la rodea. A veces pasan de parecer minúsculos a gigantes en la misma escena. Basada en los poemas de T.S., Elliot, Cats, trata sobre una tribu de felinos llamada Geyicles que debe tomar lo que se conoce como, la elección de Geyicle, para decidir que gato ascenderá a la capa Gaviside y volverá a una nueva vida. El musical se estrenó en Londres en 1981 y se convirtió en uno de los espectáculos con más tiempo en cartelera en el West End y en Broadway.